¿Qué tal? Si tú como yo tienes un Safun y estás empezando a tocar un Safun o quieres saber un poco más del Safun para adquirirlo te voy a contar lo que yo he aprendido en estas pocas semanas que llevo desde que tengo este instrumento de lo que he recolectado leyendo información en internet, viendo algunos videos ya que es un instrumento nuevo, relativamente nuevo, digamos este particularmente fue inventado por un tipo llamado Brian Whitman hace unos 25 o 30 años atrás algo así según entiendo y pertenece como a la familia de los Saxos de Bolsillo así que no es un instrumento con el que vayan a pillar mucha información así que bueno, yo quiero compartir lo que he ido recolectando no tengo mucha experiencia con él, llevo algunas semanas desde que lo tengo y estoy tocando y me ha costado encontrar información entonces espero que la información que yo les pueda compartir resumida en este video les sirva particularmente para estar tocando el Safun espero no estar diciendo ninguna barbaridad o alguna cosa así que vea yo este video en el futuro y diga, pero qué imbécil, cómo pensaba yo eso en ese minuto así que bueno, si cometo algún error respecto de la poca información que he ido recolectando ahora lo lamentaré, pero espero no hacerlo así que aquí va todo lo que yo he aprendido respecto del Safun bueno, hay un grupo de instrumentos llamados Saxos de Bolsillo y el Safun es uno de ellos particularmente este es un Safun Maui aquí está el manual del Safun y acá está el inventor del Safun ustedes pueden ver ahí que dice Pocket Sax, o sea, Saxo de Bolsillo van a encontrar otros Saxos de Bolsillo que también se hacen llamar Safun entiendo que estos, que son marca Maui, son los originales así que no sé cómo funcionarán las cosas exactamente con otros básicamente voy a contar mi experiencia con este Safun Maui y lo que les puedo decir es lo siguiente primero que nada, el Safun viene con una lengüeta o caña depende ahí del país, a algunos países le dicen caña en mi país por lo menos en Chile se les dice lengüeta a esta parte, que es un trocito de bambú que es como con lo que se hace el sonido y viene con una lengüeta o caña de 2,5 de saxotenor, eso es importante este en el fondo es una lengüeta de saxotenor y la medida es 2,5 entiendo que 2,5 corresponde a una medida mediana hay lengüetas o cañas de 2, de 1,5 no sé si hay números más pequeños y también hay de 3, 3, 5 y 4 pero el Safun Maui al menos trae una 2,5 y ustedes la pueden reemplazar de hecho yo fui a comprar otras lengüetas o cañas y solamente pillé esto a la tienda que fui, lo único que pillé para saxotenor era lengüeta de 3, saxotenor así que bueno, compré por si necesitaba cambiarla la que traía originalmente ya la tenía hacia alrededor de un mes me seguía funcionando pero por lo que averigüé me decían que una lengüeta o una caña puede durar semanas o depende de cuánto uno toque o si es que uno la pasa a llevar la puede romper, dura menos pero no sabía exactamente cada cuánto cambiarla así que yo ya la tenía hace como un mes y si bien sentía que la anterior funcionaba perfectamente probé, así que le puse esta de 3 estoy en este minuto con una de 3 y no noté ninguna diferencia así que no sé no sé si yo soy muy insensible respecto de esto pero al menos entre la de 2.5 y la de 3 no noté mayor diferencia entiendo que los saxofonistas profesionales tienden a usar lengüetas más duras de números más altos es decir, 3, 3, 5, 4 pero se hace un poquito más difícil tocarla y las lengüetas de números más pequeños 2 o 1,5 son más simples de tocar son más blandas pero parece que el sonido no es exactamente el mismo así que, bueno, esa parte todavía no la tengo clara lo único que sé es que viene con lengüetas de saxo tenor 2.5 y yo le compré una de 3 y esa es la que estoy probando en este minuto para tocar instrumentos con caña o con lengüeta se mojan he visto en algunos videos que muestran que los ponen en un vaso de agua algunos segundos 10 segundos, 20 segundos, una cosa así o simplemente les vierten un poco de agua o simplemente se les pasa la lengua así que eso es lo que he visto yo he probado dejarla bajo un poco de agua algunos segundos y he probado la diferencia pasándola la lengua y no sé exactamente qué tan distinto sea también he probado tocarla sin humedecerla porque se me ha olvidado hacerlo y tampoco he notado alguna diferencia quizás a lo mejor dura menos quizás se rompe más fácil no sé exactamente el motivo así que pero bueno, de todas maneras tiendo a humedecerla antes de tocar así que ahí está el otro dato importante a saber y las distintas opciones que hay lo otro la posición de la boca bueno, la verdad que en hartos lados explican esto y no quiero ahondar mucho en ello porque más que nada tienen que experimentar hasta lograr el sonido yo cuando recién tuve el safún traté de tocar y no sonaba y estuve varios minutos ahí como tratando tratando hasta que logré hacer el sonido pero básicamente se apoyan los dientes de arriba aquí y los dientes de abajo se apoyan pero con el en realidad más que los dientes el labio inferior se apoya ahí ahora no resulta nada ahí está así que y ahí tienen que ir experimentando hasta descubrir efectivamente cuál es la posición que más le acomoda para ubicar la boca y no sé respecto de inflar las mejillas acá o los cachetes no sé he visto en algunas recomendaciones para saxo que algunos dicen que en rigor da lo mismo si se inflan o no entiendo que con los instrumentos más clásicos como que la recomendación es no inflarlo no sé si será por motivo estético o habrá realmente algún motivo acústico ahí de interpretación pues simplemente para que no se les caigan los cachetes con los años pero sí de repente siento que pueden haber pequeñas diferencias entre estar tocando con las mejillas así apretadas un poco infladas en la parte superior o completamente infladas así que ¿por qué? porque una cosa importante este instrumento no emite una nota exacta precisa es decir no basta con que yo ponga los dedos por ejemplo en esta posición del do y que yo sople y va a sonar un do puede estar sonando un do que esté un poquito por sobre la frecuencia del do o un poquito por bajo la frecuencia del do de hecho voy a mostrar que manteniendo los mismos dedos y simplemente cambiando un poco la presión o lo que hago con la boca puedo hacer que la nota varíe suba o baja entonces lo relevante de eso si bien se puede usar de repente como para hacer efectos de vibrato o cosas así lo relevante y lo que quiero explicar es que no basta simplemente con soplar y decir ah estoy emitiendo la nota correcta en ese sentido le recomiendo usar un afinador quizás como para al inicio practicar y lograr emitir la nota que corresponde y acostumbrarse también a tener el oído sobre todo al ir cambiando de nota y hacer intervalos de estar haciendo la nota la nota correcta es decir no basta con cambiar los dedos también hay que tratar de ver que la boca haga lo que corresponda de hecho a ver voy a hacer una prueba con un programa acá que me muestra la frecuencia aquí como para que vean como puedo yo variar este como lo tomo como lo tomo acá este programa muestra la frecuencia que voy a tocar ¿dónde está? no lo veo hasta allá arriba ahí está se fijan todo eso solamente con la boca es decir no he cambiado los dedos entonces hay que tener eso en consideración de qué nota es la que realmente estoy emitiendo al tocar el safún eso es importante de considerar lo otro respecto de la octava bueno según indica el manual la gada del safún el safún puede emitir hasta dos octavas aquí vienen las instrucciones de las distintas posiciones de los dedos para poder hacer hasta dos octavas partiendo de un do y terminando en un do ahora yo debo reconocer que la verdad que la primera octava y media es decir del do hasta el fa es más bien simple hacerlo de a partir del sol en adelante se pone un poco truculento y hasta ahora no he necesitado yo experimentar en esas notas así que no la he aprendido porque ya no es solo la combinación de dedos cambia la presión que uno hace un poco como les mostré que uno puede variar así que la primera octava y media es más fácil de tocar para un principiante y particularmente voy a revisar lo que es la primera octava del primer do al do porque tiene una característica importante acá en los dedos y hay algo que quiero destacar probablemente esto lo van a haber visto en otros pero si yo empiezo si yo pongo todos los dedos tapando los los hoyitos que hay acá y levanto uno primero si toco ahí voy a estar haciendo un do ¿ya? y si levanto un dedo voy a estar haciendo un re y si levanto otro voy a estar haciendo un mi y después un fa y después un sol aquí recomiendan apoyar este dedo de hecho si uno mira te muestran como que uno tiene que poner este dedo aquí pero la verdad que aparentemente es solamente por un tema como de estabilidad porque yo no veo ninguna diferencia si pongo el dedo o no para la nota miren por lo tanto parece ser simplemente algo de estabilidad y efectivamente ayuda a la estabilidad entonces aquí estaba en el sol después si levanto este dedo haría un la y si levanto este uno esperaría que venga un si pero no viene un si viene un si bemol es decir cuando yo paso del la pasé a un si bemol no pasé un si y si levanto el siguiente dedo paso a un do así sería la escala si se fijan la parte del si no es la típica escala de do mayor y ¿qué es lo que ocurre? y aquí tengo una imagen para mostrarles ocurre lo siguiente en rigor yo tengo como una escala de do mixolidio si se fijan en esta escala parto con un do re mi fa sol la y el si es bemol no es un si completo es decir está medio tono más abajo y después viene el do ¿ya? ahora más allá de entender el tema de los modos aquí no es relevante entender que esto sea como mixolidio sino que lo relevante de esto es lo siguiente es que si yo tomo la armadura de fa en este caso el fa mayor tiene solamente un bemol en el si es decir si yo tomo una partitura que está en fa mayor ya voy a tener por defecto el si bemol que es lo más fácil de hacer acá porque si yo quiero hacer un si en el safún para hacer el si yo tengo que hacer esta combinación de dedos ya donde lo relevante son estos tres dedos que están tapando ahí ese es un si mientras este otro es un si bemol por lo tanto cuando uno está empezando es un poquito más difícil hacer el si y es un poquito más fácil hacer el si bemol entonces que es lo relevante de saber esto que yo si estoy buscando canciones para tocar podría encontrar una canción como la siguiente aquí está can help falling in love de Elvis ya y esta canción si vemos aquí la armadura al principio notamos que tiene un si bemol y efectivamente esta canción cuando ya la toco toca fa do fa y después sube sol la si bemol la es decir me resultaría yo siendo un principiante del safún un poquito más fácil tocarla después si quieren tocar un poco más van a tener que aprender si o si algunas combinaciones más rebuscadas como para poder hacer lo sostenido y cosas así pero en un principio es importante entender esto cosa que si buscan canciones que estén en si bemol podría ser un poco más fácil tocarla o las puede transponer tomar una canción y la ajustan para que quede en escala de fa y al menos ahí puede que se le acomode el si bemol y bueno esta es una canción que yo saqué de ejemplo y la voy a tocar y sería y fíjense en los dedos como tengo que poner esto donde lo pueda ver fíjense como serían los dedos donde no voy a hacer nada muy elaborado simplemente ir levantándolos casi en orden ahí está bueno se me escapó un pip entre medio pero eso eso es básicamente lo que quería compartir si ustedes están empezando a tocar el safún cosas básicas que necesitan saber respecto de la caña a usar respecto de este tema de buscar partituras que a lo mejor puedan ser un poquito más fácil de tocar inicialmente yo debo reconocer que los primeros días me compliqué me compliqué harto con el tema de los dedos pero después me empecé a acostumbrar bastante sacar algunos sostenidos es bastante fácil por ejemplo el re sostenido simplemente se levanta este dedo entre medio es decir es lo mismo que si ustedes fueran a tocar un re pero hay que mantener el índice abajo o sea el meñique abajo como si no lo hubieran levantado así es un re sostenido y este sería un re ahí estoy pasando de re a re sostenido y así bueno la idea es buscar canciones que sean simples inicialmente hasta que se vayan acostumbrando a los dedos pero les quería enseñar ese detalle respecto del si bemol que puede inicialmente ser algo más confuso pero ya pueden ahorrar un poco de trabajo las primeras semanas que estén empezando a tocar el safún de hacer un si bemol simplemente levantando estos dedos de acá y no teniendo que hacer el si que es un poquito más rebuscado ahí estoy entre si y si bemol así que bueno esas son algunas de las cosas que fui descubriendo inicialmente aprendiendo a tocar el el safún y me imagino que habrá más cosas que tendré que ir que ir aprendiendo ahí si si las encuentro interesantes y tengo tiempo las las compartiré eso nomás espero que les sirva adiós gracias 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 Gracias.